Las actividades de desarrollo de manera virtual. Verificar fuentes, analizar el contenido y emitir información oportuna son los nuevos retos que enfrenta la comunicación en ámbitos como el periodismo y la comunicación social ante la pandemia por COVID-19. En una de las actividades virtuales como parte de la Semana de la Comunicación sobre la conducción de noticias en televisión, el periodista Julio César Cano, con 26 años de trayectoria en medios de comunicación, explicó que la verificación de información es relevante durante la contingencia sanitaria para evitar la difusión de noticias falsas. Es tanta la cantidad de información, se está tan saturado de la misma información que empezamos a caer de manera obviamente involuntaria en una desinformación que a la gente no le va a hacer absolutamente ningún bien, sobre todo tratándose de que es la salud o la vida la que está en juego. Entonces definitivamente hay que tomar como que las cosas con calma, siempre consultar a las fuentes oficiales para evitar ese tipo de riesgo que sí, verdaderamente, como tú lo hacías en la pregunta, puede también ser una amenaza por lo mismo que te comentaba, que es la salud y la vida en este caso en una situación como la que estamos viviendo todos. En otra mesa sobre contenidos de locución y gremio periodístico participó Francisco Bernal, productor y locutor de radio, quien destacó la relevancia que han tomado los medios de comunicación. La vida nos ha ido planteando diferentes aspectos y oportunidades desde los medios de comunicación. Yo creo que ahora se han tomado en cuenta de una manera efectiva, ya no es solamente el entretenimiento, sino es voltear a verlos como lo que fueron destinados desde un principio en apoyo a la comunidad, en que la gente esté informada, en que la gente se esté educando a través de los especialistas de cómo sobrellevar esta contingencia que la verdad nos vino a mover absolutamente a todos nuestro panorama. En la mesa de análisis político, las relaciones públicas y el efecto en las leyes y religión, participaron los especialistas Mónica Agredano, consultora en comunicación, Gilberto Miranda, analista político, Francisco Cienfuegos, diputado del PRI, y José Francisco Gómez, vicario general de la arquidiócesis de Monterrey, quienes coincidieron en la importancia de las plataformas tecnológicas para comunicar de manera efectiva. Las actividades están disponibles a través de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Informo para Noticias 28, Cintia Salazar.